De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos contentos ¿Por qué eras tú? Bueno, ¿por qué? Porque estamos bendecidas del Señor ¿Cómo bendecidas? Porque tú en la mañana le dijiste Señora, aquí estoy, bendíceme Para que este día sea maravilloso tuyo Y esa bendición te dura Todo el día Esa bendición te llega A tu corazón Y donde tú vayas lo vas a intentar Y estás con Acuérdate que ya hemos dejado el buenos días Sino que bendecido día El buenas noches Bendecida noche Que te vaya bien No, bendiciones El Señor va contigo Ese vocabulario ya está ¿No es cierto? En nuestros corazones Ese vocabulario ya Va Siendo y transformando Nuestra vida ¿Sí? Bien ¿Y qué nos ayuda a transformar esta vida? Aquí pues Esta palabra del Señor Que me da la luz Esta palabra del Señor Que me ilumina Que me fortalece En estos momentos de dolor Que estamos pasando Si no fuera por el Señor Quizás ¿Dónde estaríamos? Porque Él es la luz Él es la fuerza Así que Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llénanos Llénanos de tu luz Y de tu sabiduría Para poder entender Qué es lo que tú quieres de nosotros Y mira Aquí Con esta segunda de Pedro Uno Doce Trece Mira lo que nos dice Como subtítulo Recuerdo de las enseñanzas De Cristo Y los profetas Que nos dice la palabra Por tanto Siempre les recordaré Estas cosas Aunque ya las sepan Y estén afianzados En la verdad Que ahora poseen Pienso Que es mi deber Mientras viva En este mundo Mantenerlos alerta Con mis consejos Palabra del Señor Esta palabra de luz De Pedro Ya sé que saben Hoy día nos dice A nosotros Yo sé Que tú sabes Que amas a Cristo Que los mandamientos Que hay que seguirlo Eso yo todo lo sé Pero hay que recordarlo Se nos olvida El mundo nos tira Tantas, tantas cosas Encima Hermanos queridos Que se nos va olvidando Lo que hemos El olvido del primer amor Nos vamos llenando De amoríos Y el primer amor Va quedando vacío Y aquí dice Y se los digo Y estén afianzados En la verdad Que ahora poseen Jesús Es la verdad Es la vida Afirmámonos en Él No en lo que el mundo Me está pidiendo Que poseen Que ten Que orgullo Que la libertad Que todo Aquí yo a mí No me vengan Esos cuentos Son de viejo Y hay que sacar Cristo Hay que sacar Todo Porque esto Es una modernidad Estamos en el siglo XXI Así que estas cosas Son antiguas Y nosotros Nos vamos dejando Atrastar Y esta palabra No es antigua Esta palabra Es viva Es eficaz Hoy Y lo estamos viendo Pero ¿Quién Se atreve a decírselo? No Es que me van a quitar No es que no me van a dar Esto No hermanito Así como ellos Gritan contra el Señor Y gritan contra Todas estas versaciones Tú no grites Pero tampoco te quedes callado Y mira lo que dice Pienso que es mi deber Mientras viva Ponerlos alerta Con estos consejos Mientras tú vivas Hermano No te canses de hablar Pedro al principio decía Si las piedras callan Si nosotros nos callamos Las piedras van a hablar Cuando le prohibieron hablar A los primeros apóstoles Que le decían Mira Ustedes Los mujeres Les pedimos que se callen No hablen de este Señor Y les salvamos la vida ¿Cómo nos vamos a callar? Lo que hemos visto Y lo que hemos oído No lo podemos callar El Señor nos ha pedido Y ahí están los mártires Dieron la vida por eso Y nosotros no somos capaces De levantar la voz Por lo menos en los círculos Donde estamos No es que te pongas en la plaza Olla y tal Sino que donde estamos En los momentos Que la gente critica Que la gente pela Que la gente habla mal Mira No es así El Señor existe El Señor está vivo El Señor está aquí Y no es retrógrado Sino que es Me muestro el camino Es el único camino A la felicidad Entiéndanlo por favor Pero que esas palabras Vayan aconsejadas Y acompañadas Con tu ejemplo Aquí tenemos a Pedro Que él decía Yo mis consejos Pero sus consejos De palabra Iban también Con sus acciones de vida ¿Por qué cambió? Por lo tanto Tú también Puedes cambiar Así que Digámosle al Señor Ayúdanos Señor A ser consecuente En nuestro hablar Y nuestro actuar Qué lindo es comenzar Qué lindo es comenzar Comenzar la nueva vida Comenzar la nueva vida Qué lindo es empezar Empezar a caminar Olvidarse del pasado ¿Por qué te abasura? ¿Por qué te abasura? No tienes sentido nada Nada de lo que te abasura Si es que queda algo dentro ¿Por qué te abasura? Por favor Destruyelo No quiero mirar atrás No quiero volver Señor Que lindo es descansar Descansar sobre tu pecho Y sentirme protegida Y sentirme protegida Y saber que soy amada Aunque sabes Que he caído Tú confía siempre en mí Hoy perdóname por todo Por no decir siempre en mí Si me salgo ya muriendo Dale vida por favor Dale vida por favor Pero si es ni yo el que vive Dale muerte por favor 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 Dale muerte por favor